Hoy culmina todo un acto administrativo de aquella decisión que se ha tomado ya hace casi dos años, donde la Comisión Comunal decide donar a la Asociación de Bomberos Voluntarios el terreno para poder construir, como decías vos recién, el cuartel propio. Todo esto llegó... Primero ustedes saben que para poder... que la Comuna pueda donar un terreno, el Estado pueda donar un terreno, se necesita una ley de la legislatura provincial. Por eso ha tardado casi dos años, pero dentro de los tiempos legislativos y burocráticos de todo este tipo de trámites, realmente han sido bastante acelerados. Fue un proyecto de ley que presentó en su momento el senador Traferri, se aprobó en la Cámara de Senadores y cuando pasó a la Cámara de Diputados, se dio la ley completa. Lo primero fue la ordenanza de donación. Con esa ordenanza de donación, perdón, se eleva la legislatura para la sanción de la ley, luego se dio la ley y ya con la ley sancionada nos habilitaba a nosotros justamente a ir a un escribano para poder hacer la escritura como corresponde y que ellos puedan tomar posesión con todas las facultades sobre ese terreno. Estos terrenos cuando se donan, generalmente el Estado lo dona a las instituciones, en este momento se está tramitando una misma ley para la donación del terreno donde está el tanque de agua potable. Fíjate que eso se comenzó ahora en el año 1978 y todavía ese terreno está en nombre de la comuna. Se está haciendo el mismo trámite de donación de ese terreno, pero se hace con cargo, digamos, el cargo cuál es, que mientras exista la asociación de bomberos voluntarios, son propietarios absolutos con todas sus facultades. Pero si en algún momento, que nunca va a pasar, los bomberos desaparecen como asociación, ese terreno vuelve al Estado comunal. Insisto de que es mucho más que importante, recién hablábamos con Alicia, Jorge y Marcelo, porque es una piedra fundamental, ellos ya han podido avanzar con un terreno que está al lado, que te lo contarán ellos después, pero que adiciona a este y le da una perspectiva muy buena en cuanto a la dimensión para poder tener el futuro cuartel. Sinceramente, en estos casi cuatro años ya de la fundación de la Asociación de Bomberos Voluntarios, yo quiero, en nombre de toda la población, felicitarlos porque han sido avances más que importantes en solo cuatro años. Yo siempre rescato lo mismo, y a dónde voy. San Jerónimo Sud tiene un potencial dirigencial muy importante, tiene un sentido de pertenencia muy importante, tiene un grado de compromiso comunitario muy importante, que es lo que permite que cada entidad intermedia avance. Siempre nosotros tenemos que tener en cuenta que somos 3.000 habitantes, y cuando uno recorre internamente el pueblo, viendo los clubes, las asociaciones cooperadoras de las escuelas, en este caso los bomberos voluntarios, se da cuenta de la vida social, comunitaria, institucional que tiene San Jerónimo Sud, que es un valor que no tenemos que perder, que tenemos que seguir sembrando, regando todos los días, insistiendo para que la gente participe, se comprometa, y no es fácil, porque no es fácil la pérdida de tiempo que tienen de sus trabajos, de sus familias, para poder participar. Sin duda de que esta última nueva institución, que es la Asociación de Boberos Voluntarios tan joven, ha sido una de las que más ha avanzado en términos históricos, si uno quiere medirlo, por este gran avance de estos cuatro años. Así que creo que el mérito mayor no es la donación que hace la comuna, la comuna hace solamente un pequeño aporte para este gran trabajo que vienen haciendo desde hace cuatro años, desde la adquisición de esos autobombas. En primer lugar, todo lo que es el capital humano, los chicos que se han recibido de bomberos, los aspirantes y los que se van a seguir recibiendo. Y toda la infraestructura que de a poquito van a ir consolidando, y esto es un punto más para consolidarlo. Primero, ante todo, queremos en nombre de la comisión y del cuerpo activo, agradecerle a Marcelo y a toda la comisión comunal por esta donación, que como yo le decía a él, es el principio de todo. Si bien nosotros ya hace cuatro años que estamos trabajando, el tener un terreno propio se nos hacía muy difícil. Bueno, la comuna nos dio el puntapié para poder hacerlo, hoy lo vemos materializado en la escritura, eso es importantísimo porque quiere decir que ya podemos empezar a poner el primer ladrillo para el cuartel, para lo cual vamos a estar también siempre necesitando de la comunidad toda, que como dijo Marcelo, realmente San Jerónimo es muy solidario. Y más para esta institución, nosotros, lo que se pudo progresar fue gracias al pueblo, y lo que siguen haciendo los bomberos, en realidad. Todo esto se devuelve a la comunidad, así como hoy Marcelo nos da esto, la asociación se lo devuelve a la comunidad, con servicios, con voluntariado, porque nunca olvidemos que la asociación es un voluntariado y que los chicos lo están haciendo con todas las ganas y sin nada a cambio, solamente por ayudar a la comunidad. Entonces, este es el puntapié, después de esto nosotros como que nos sentimos más incentivados y tuvimos la suerte de poder adquirir el terreno aledaño a este, así que este es un terreno de 10 por 70, grande, pero un poco angosto a lo mejor, y pudimos adquirir el de al lado que tiene otros 10 metros por 70 también. O sea que el futuro cuartel va a tener unas medidas de 20 por 70 metros. Así que bueno, como siempre agradecer, el apoyo de la comuna para nosotros es importantísimo, como de toda la comunidad. Y bueno, alentar a que podamos hacer el cuartel en poco tiempo como venimos haciendo todos. ¿Ya tienen pensado alguna fecha, un estimativo más o menos de cuando empiezan la construcción? No, todavía no, porque nos falta escriturar el otro terreno, que tiene sucesión, tiene otras cosas para hacer. Todavía no lo tenemos estipulado, pero yo digo que este era el momento de la Asociación de Bomberos, porque se hizo todo, todo se nos fue allanando, todo fue medianamente fácil, digamos, todo el mundo ayudó, y bueno, así como se pudo progresar hasta ahora, estoy absolutamente segura de que se va a hacer rápido. De todas maneras, es un empujón anímico más que importante para la institución. Exacto, sobre todo es eso, es dar el puntapié para decir, bueno, ahora hay que empezar a poner los ladrillos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!